Bienvenidos a Newsnight en Español. En este segmento vamos a cubrir un tema muy importante con la ayuda de reportera Jennifer Marcial Ocasio de El Sentinel. Gracias por estar aquí. No, mi placer. Ahorita, el futuro de venezolanos es incierto. El gobierno de los Estados Unidos dio a los venezolanos protección temporaria, pero esas protecciones contra la deportación y el tiempo para aplicar termina en septiembre. Diferentes grupos y oficiales están demandando que el presidente de los Estados Unidos extienda TPS para venezolanos, diciendo que la corrupción continúa, que no hay suficiente comida, agua, limpia o medicina, que el país está en un estado horrible. Jennifer, ¿por qué quieren que el TPS sea extendido? Y dime un poco sobre los esfuerzos. Bueno, el TPS básicamente es una protección temporal, ¿verdad? Para todas estas personas que están huyendo de Venezuela porque temen por su vida, porque su vida está en riesgo, ya sea por alguna situación política, ya sea por alguna... Sabemos que están viviendo bajo una dictadura. Día tras día están en riesgo de que, pues, o le quiten sus viviendas, le quiten sus trabajos, le quiten el sustento de sus familias, ¿no? Incluso de perder la vida. Entonces, huyen del país en busca de mejoras. Y a veces no es ni siquiera para ellos, sino para sus hijos, para poder entonces venir acá y proveer de vuelta para sus familiares. Así que miles de miles de venezolanos han tenido que abandonar su país, lamentablemente, ¿no? Y el TPS lo que les ofrece, pues, es esa protección temporal, como dice el nombre, pero eso está a punto de vencer ya ahora en septiembre. Entonces, muchos están pidiendo una extensión, pero igualmente, mucho más allá de una extensión, que haya una solución permanente a que puedan convertirse, entonces, en ciudadanos americanos eventualmente, para no tener que irse. Porque así se extienda por 18 meses más, en 18 meses su vida va a continuar a estar en riesgo. En 18 meses todavía la situación en Venezuela va a estar bajo una dictadura. Entonces, hasta que eso cambie, no hay ninguna solución para estos venezolanos que han tenido que salir. En 2019, muchos venezolanos huyeron el país. Y dime cuántos y a dónde se fueron. No, han sido miles de miles. Y a diario escuchamos muchísimos más, ¿no? Y ahora han tenido que estar saliendo por diferentes rutas. Hay muchos que están arriesgando su vida, atravesando, pues, ríos, atravesando terrenos que son, pues, las condiciones del tiempo terribles, ¿no? También, así que es una situación muy, muy lamentable en la cual, pues, mira, aquí en Estados Unidos nada más hay sobre 400 mil venezolanos que se podrían beneficiar de un TPS, que se podrían beneficiar de un camino a una ciudadanía. Así que hay que tomar en cuenta que son miles de miles de miles los que ya están acá y los que continúan saliendo. Si alguien aplica en agosto, ¿cuánto tiempo va a demorar para que sea aprobado? Bueno, el problema es que vence en agosto. Entonces, hasta que no se haya una extensión, no sabemos si entonces estas personas van a poder, entonces, estar aquí bajo este periodo de protección temporal, ¿no? Yo conozco muchísimas personas que incluso habían estado como en un limbo, como le decimos, entre una cosa y la otra, porque estaban en proceso de solicitar ciudadanía cuando de repente se les venció el TPS. Y aquí incluso en Orlando hemos visto cómo están esas filas en la oficina de inmigración y cómo ha estado esa situación ahí. Entonces, en lo que se soluciona un trámite y el otro, están literalmente en un limbo en el que no pueden trabajar, en el que no se tienen que ir porque están tramitando sus papeles, ¿no? Pero entonces, si no trabajas, ¿cómo vives? Entonces, es una situación muy, muy complicada y lamentable para todas estas personas. Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez quieren que el TPS sea extendido. Dígame un poco sobre sus esfuerzos y en 2021, ¿qué hicieron que el TPS tiene que existir? ¿Por qué? Ellos han estado liderando este proyecto desde el comienzo, ¿no? Marco Rubio siempre ha sido muy vocal y ha estado al mando de lo que han sido estos proyectos para poder otorgar el TPS a los venezolanos. Y ahora que está a punto de ya vencer, pues está pidiendo que se haga esa extensión, ¿no? Porque, como hablábamos anteriormente, estos venezolanos todavía están aquí en necesidad de proteger sus vidas, en necesidad de tener esa protección temporal. Lo que los venezolanos todavía critican es el hecho de que una extensión de TPS en realidad no le soluciona mucho su situación. E incluso le piden a Marco Rubio que entonces abogue por algo que sea mucho más permanente. Pero al menos en este momento, tanto Bob Menéndez como Marco Rubio están pidiéndole entonces al presidente Biden que haga esa extensión nuevamente de lo que es el TPS para los venezolanos. Yo hablé con abogados que dijeron, de inmigración, que dijeron que nadie va a saber nada hasta dos semanas, un mes antes de que él vence el TPS. Es que eso es lo que les frustra, ¿no? A los venezolanos que literalmente viven un día a la vez. No saben si de repente mañana deciden que lo eliminan y de repente, pues, ¿qué va a pasar? O está llegándose ya esa fecha de septiembre y entonces algunos dicen, ah, bueno, sabían que tenían 18 meses para irse, pero viven con la esperanza de que se haga esa extensión, viven con la esperanza de que entonces hay un camino para algo más permanente. Entonces, si no sé, hasta una semana antes, imagínate la desesperación que tienen estas familias. No, todo es incertidumbre, incertidumbre, todo, nadie va a saber lo que va a pasar hasta dos semanas o un mes. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en Puerto Rico. Dime lo que el gobierno quiere hacer. Bueno, en este momento este va a ser el séptimo plebiscito que se va a realizar en la Isla del Encanto, como le decimos a Puerto Rico, ¿no? Sabemos que ahora mismito Puerto Rico está bajo lo que se llama, le dicen el ELA, que es el Estado Libre Asociado, que muchas personas pues lo definen como somos un territorio de los Estados Unidos. O sea, somos parte de Estados Unidos, pero yo le digo a veces, somos como el primo feo que uno no quiere invitar a la fiesta a veces, ¿no? Porque no tenemos los mismos beneficios que tienen los ciudadanos estadounidenses en el territorio de Estados Unidos continental, ¿no? Yo soy puertorriqueña. Cuando yo vivía en Puerto Rico, yo no podía votar por el presidente. Al mudarme acá, ya automáticamente puedo votar, ¿no? Entonces, este referéndum, este plebiscito que se va a hacer en esta ocasión es el primero que se ha hecho con el acuerdo del Congreso, lo cual lo hace completamente diferente a los seis primeros. Y se va a votar por tres cosas. O convertirte en Estado, ser independiente o una libre asociación, que sería diferente a lo que tenemos ahora. No seríamos un territorio, pero estaríamos independientes, pero asociados a Estados Unidos. Entonces, ahora ese es el gran debate de si finalmente se va a poder dar en noviembre 5, o si se da, si pasa entonces en la Cámara de Representantes y si luego pasa en el Senado. Pero los republicanos no quieren eso, ¿por qué? Ese siempre ha sido el gran debate, ¿no? Los republicanos usualmente han estado opuestos a convertir a Puerto Rico en Estado, que es la razón por la cual se dice que aunque esto pase en la Cámara, el Senado que está dominado por el partido republicano, pues ahí morirá y nuevamente el séptimo plebiscito de Puerto Rico quedará en nada. Muchas gracias por estar aquí y gracias por sintonizar a Newsnight en Español. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.